Hola, hola, un cordial saludo para ti que nos estás viendo y bienvenidos a este nuevo video educativo de tu canal de medios tecnológicos de la institución educativa INEM Cartagena. Espero que te quedes hasta el final del video y nos apoyes dándole un like al video y que te suscribas a nuestro canal para que recibas las notificaciones de nuevos videos educativos. Bueno, en este video vamos a tratar un tema muy interesante y son algunos aspectos importantes sobre la placa base del computador. Así que sin más preámbulos, empecemos. Bueno, vamos a iniciar recordando que la tarjeta madre es la pieza que une todos los elementos de un equipo de cómputo para que funcionen en conjunto. Tiene elementos extraíbles como la memoria RAM, los discos duros mecánicos, los discos duros de estado sólido, la tarjeta de video, el microprocesador y otros que vienen por defecto soldados a la tarjeta, como lo es el zócalo para el microprocesador, los elementos de sujeción del microprocesador a los buses de comunicación de la placa base, los sockets para la memoria RAM, los elementos de sujeción de la memoria RAM a la comunicación con los núcleos del microprocesador, los sockets PCIe y el elemento de sujeción de tarjetas de video, Ethernet o de audio a los buses de comunicación con el microprocesador. Ahora bien, en la placa base, el chip CEP es el circuito integrado que hace de puente de comunicación de algunos sockets PCIe, puertos USB, SATA, HDMI, V-Port y Ethernet con el microprocesador. El chip del BIOS es el circuito de arranque del CPU para ejecutar el sistema operativo. Uno de los elementos más importantes que debe contener una placa base es el chip del BIOS. Este detecta todos los dispositivos conectados y arranca el sistema operativo de la siguiente manera. Presta mucha atención. El chip del BIOS detecta si se presiona el botón de encendido y en el BIOS, en este momento, activa la alimentación para toda la placa base. Después ejecuta el programa POS, que es el que verifica los sistemas conectados y si en estos momentos no recibe una directiva para acceder a la configuración interna, ejecuta enseguida el sistema operativo. El chip del BIOS es el único sistema que no se apaga, ya que debe detectar si alguien presiona el botón de encendido, por lo que debe alimentarse externamente con una batería de reloj. Si esta batería se descarga, se tiene que cambiar, de lo contrario, la CPU no va a encender. Bueno, hasta aquí hemos hablado de manera muy general con lo que respeta el funcionamiento y los componentes básicos de una placa base. Ahora, vamos a suponer que necesitas armar un computador por partes. Y en este caso, es de suma importancia conocer lo básico antes de comprar la placa base. Aunque este componente no es el más llamativo, como lo podría ser un procesador o una tarjeta gráfica, el rol de una placa base es crucial, ya que en gran medida de ella depende la estabilidad y la capacidad de actualización de nuestro computador, por lo que tiene mucho sentido asignarle una parte importante del presupuesto que se tenga para su compra. Pero bien, ¿cuáles son exactamente los pasos a seguir a la hora de elegir una placa base? Bueno, primero, la elección de la placa debe estar ligada al procesador que tengamos en mente, por lo que lo ideal es averiguar, en primer lugar, qué CPU resuelve mejor nuestras necesidades. Y a partir de ahí, podemos buscar una placa base que sea compatible con ella. Lo siguiente que haríamos nosotros sería decidir qué chipset compatible con nuestro ejemplo nos ofrece las prestaciones y la conectividad que aspiramos a alcanzar. Ahora, teniendo en cuenta que la placa base es uno de los componentes más complejos de nuestro computador, vamos a ir familiarizándonos un poco más con algunos de sus componentes, aunque ya algunos se han ido mencionando. Entre todos, hay que prestarle mucha atención a uno en especial, ya que es el cerebro de nuestra placa, y no es otro, como ya se dijo antes, el chipset. Identificarlo sobre la superficie del circuito impreso o de la placa es muy sencillo, porque suele ser el circuito integrado más grande de todos. Y es que el chipset es importante debido a la función que lleva a cabo. Él se responsabiliza de administrar el tráfico de la información que intercambian algunos de los subsistemas de nuestro computador, como lo son las ranuras PCI Express, que no están destinadas a la tarjeta gráfica, o los puertos SATA, USB y Thunder Valve, entre otras opciones. En relación entre el chipset y la CPU, tiene una consecuencia que nos interesa saber a todos los usuarios, y es que no todos los procesadores son compatibles con todos los chipset. Es decir, si queremos un procesador en concreto, tenemos que fijarnos que la placa lleve un chipset compatible con el mismo. Puede parecer que esto es lo único y lo más importante en lo que tienes que fijarte. Y bueno, sería así si simplemente quisieras que el computador prendiera. Pero hay elementos también muy importantes a tener en cuenta, como por ejemplo la calidad de la placa base. Muchas veces viene condicionada por su sistema de alimentación eléctrica. Esto es importante, por ejemplo, a la hora de practicar overclocking. Ahora, una vez hemos elegido nuestra CPU y el chipset que queremos que gobierne nuestra placa base, se recomienda que identifiques qué parte del presupuesto quieres dedicarle a este componente. La elección del chipset que acabamos de hacer condicionará también el precio de la placa. Entre $250,000 y $300,000 pesos están los modelos básicos más interesantes de gama baja. Entre $500,000 y $700,000 pesos puedes hacerte una placa base de gama media alta. Pero si queremos un modelo de gama alta y que sea de las últimas del mercado, tendrás que invertir en este componente más de $800,000 pesos. Bueno, y ya para ir finalizando, una vez que hayas encontrado varios modelos de placa base que encajen con tu presupuesto, te sugiero que dediques un poco de tiempo a indagar en otras características, como por ejemplo, su conectividad, la calidad de sus componentes, el número de fases de alimentación eléctrica que implementa y la sofisticación de su sistema de refrigeración. Y listo, eso es todo. Bueno, espero que les haya quedado claro esta corta socialización y acercamiento a los componentes básicos de una placa base. Ahora vamos a mostrar unos ejemplos específicos de algunas placas base a lo largo del tiempo. Así que los invito a que las miren bien. Bueno, lo que están visualizando son unas placas base que les quiero ir mostrando y explicando para afirmar los conceptos que están dados en la unidad 2 de la placa base. Están organizadas por orden de fabricación empezando de la más antigua hasta la más reciente que yo tenía. Entonces, empecemos con esta primera. Esta es una placa base AT de la década de mediados de los 80. Fíjense que en el panel trasero solo tiene un puerto serial para el teclado. Todos los dispositivos de entrada y de salida que se querían conectar debían ser a partir de estos slots que podía hacerse. El procesador es un procesador 486 ni siquiera de la familia de los Pentium. Esto que está aquí es la BIOS del sistema. Si yo visualizo y analizo la arquitectura que tiene la placa difiere bastante de la que nosotros conocemos actualmente y de la que de pronto está explicada en la unidad 2 pero hay que entender que es de las primeras que se comercializaron y se fabricaron en masa. Otra de las particularidades que esta tarjeta tiene es el sistema de memoria. Estas memorias trabajaban con paridad no es un sistema DIN sino SIM estábamos hablando de para lograr tener la capacidad que se deseaba en el momento debía yo tener dos SIM de estas para poder lograr tenerla la capacidad que se quería estamos hablando de valores de los kilobytes entonces si yo quería tener 16 kilobytes tenía que tener dos SIM de estas de 8 kilobytes si yo analizo aquí usted no ve ningún conector ID y mucho menos SATA porque en esa época no se utilizaba disco duro el sistema operativo era sistema operativo de disco se utilizaba en un disquet para poder arrancar el procesador es un procesador 486 como ya les había dicho es un procesador de pines esperemos a ver si lo puedo acá sacar y se los enseño miren obviamente ya su uso no funciona pero es una buena muestra que que les puedo hacer de las primeras board que se comercializaron hay que tener en cuenta que ya estas board no se ven en el mercado se les puede llamar que son reliquias que se que alguien ya pueda de pronto tener y manejar para para poder mostrar entonces esta es la primera que les quería mostrar fíjense que la que sigue es una board de un tamaño mayor pero se acerca más a la arquitectura que nosotros conocemos actualmente esta es una placa base de los de la década del 90 el panel trasero fíjense que ya tiene más conectores conector para teclado y mouse ya tiene puerto usb serial y el puerto paralelo se acerca más a la arquitectura que de pronto nosotros manejamos porque está explicada en la unidad 2 este es el socket del procesador ya este sigue de la familia de los pentium un socket 423 este es el puente norte este es el puente sur este es la batería tiene un puerto agp un 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 eslot agp un eslot pci eh acá tiene un conector id para el disco duro para la unidad de cd y para la disquetera y el conector de corriente entonces eh la configuración como tal de la de la placa es más cercana a lo que de pronto nosotros conocemos actualmente bueno aprovechando que esto también tiene un procesador acá este también son procesadores de pines recuerden que los procesadores actuales son de contacto precisamente para evitar los daños que en su momento tenían estos procesadores al momento de manipularlos para poderlos colocar y sacar entonces ya los actuales son de contacto la siguiente tarjeta es una tarjeta ya de la década del 2000 volvemos y mostramos el panel trasero fíjense que ya tiene más conectores ya está un conector de red los de audio también están ahí ya puestos mantiene el puerto paralelo que es este morado que está acá y la configuración vuelve y les es más cercana a lo que nosotros conocemos todavía tiene un socket para un procesador de pines el sistema de memoria es diferente ya no es como el que le mostré primero que son SIM de memoria y aquí la tecnología cambia y son DIN son más fáciles de instalar no manejan paridad este por ejemplo tiene dos slots de memoria para ampliar la capacidad pero no necesariamente tiene que haber dos para que pueda funcionar acá está referenciado el puente norte puente sur tiene un slot AGP PSI PSI de una línea conector ID la batería este el conector de la disquetera este disco dura unidad de CD conector de corriente entonces más cercano a lo que nosotros conocemos regresando de pronto a la segunda que le mostré me faltó comentarles que si ustedes se dan cuenta aquí hay cuatro memorias esta tarjeta o esta board no fue tan comercial precisamente por el sistema de memoria que manejaba como novedad tenía dos sistemas de memoria distintos y se podían adaptar y manejar las cuatro pero por el alto costo que tenían las memorias hizo que no fueran tan comercial entonces rápidamente este modelo de placa base fue caída en desuso y no fue muy comercializado precisamente por la complejidad misma del sistema de memoria bueno esta es la cuarta tarjeta que les quiero mostrar que tengo yo acá de muestra si ven con relación a la que tiene al lado es más pequeña la que tiene a los lados ya esta es de la década del 2000 esta es una placa base pequeña porque corresponde a un computador todo en uno de eso que nosotros conocemos todo en uno que todo está integrado por eso es que la placa es más pequeña miren el panel trasero de los conectores y la particularidad de esta placa está dada en que el procesador está soldado a la placa está ahí pegado eso no se puede sacar y es una particularidad que tiene la tarjeta acá está el puente norte puente sur tiene un slot pci tiene un solo el de memoria ya tiene unos conectores sata por eso que esta guard es más reciente que esta que está acá la batería para simplificar espacio va vertical entonces el tamaño también está dada precisamente por eso por la funcionalidad que va a cumplir en un computador todo en uno este conector de corriente de la CPU también y mantiene la estructura y la arquitectura de lo que está dado en la unidad 2 que estamos desarrollando y esta que es la más reciente que yo tengo no es que sea la más nueva la más nada estamos hablando del año 2014 en adelante que se comercializó esta esta placa base las actuales son muy diferentes pero al menos como para tener de referencia fíjense en el panel trasero ya no está el conector paralelo que era el morado tiene más puertos USB porque los dispositivos entrar y salida la mayoría ya se conectan a través de puertos USB el socket del procesador ya es de contacto lástima que no que no pude tener ahí un procesador de eso para mostrarse pero el el socket ya es diferente para garantizar que no se vayan a dañar el conector de corriente de la CPU conector de corriente de la boa los dos slots de memoria aquí tiene ya un puerto PSI express un PSI normal mira que ya tiene mucho más conectores SATA porque esta es una voz más reciente mantiene por si acaso un conector ID la batería Puente Norte Puente Sur entonces es una voz un poco más reciente bueno la idea era de pronto mostrarles varias tarjetas para que pudieran visualizar las diferencias que pueden haber a nivel de arquitectura y la evolución que han ido teniendo las distintas placas base le quedo de pronto debiendo una más actual que en esencia cambia ya ha cambiado bastante la arquitectura porque precisamente ya no hablamos de Puente Norte y Puente Sur sino solamente del chipset del procesador que es el que ya simplifica muchos procesos en la tarjeta madre bueno ahora si llegamos al final del video espero que hayan entendido todo lo que se socializó y que les haya gustado no olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal para que reciba las notificaciones de nuestros de nuevos videos educativos y si te interesa puedas compartir nuestra presentación hasta un próximo video y muchas gracias